¡Suscríbete! 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 Menudo carro que llevo entre mis manos Un aparato autopropulsado Tiene cuatro marchas, es un bicho de cuidado Si lo aceleras te quedarás pegado Corre, corre con tu coche Tú eres el amo de las noches Corre, corre con tu coche Tú eres el amo de las noches Tiene cuatro marchas, es un bicho de cuidado Es un 600 turboalimentado 600, 600, 600, 600 Yeah! Turboalimentado Corre, corre con tu coche 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 In a brand new Cadillac My baby drew up In a brand new Cadillac She ain't never ever coming back All right Here's me Baby, baby, baby Can't you see I'm on my bended knees Your heart's so cold that it's gonna freeze Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Baby, I'll sing ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!